en visual studio code acá a la en la parte izquierda ustedes van a encontrar estos iconos quizás no encuentren el último icono porque es una extensión que ya vamos a ver un poco más adelante pero está este tercer icono miren que dice source control y ustedes pueden darle clic y van a entrar a esta pequeña este pequeño cambio entonces en ver en lugar de ver el listado de archivos van a ver todo esto muy bien entonces en el index.html yo voy a hacer algún cambio mire acá voy a agregarle un div div dentro un p y voy a decirle a aquí que le voy a decir este cambio fue realizado desde VS Code muy bien vamos a hacer otro cambio más arriba vamos a eliminar esta línea digamos que no la necesitamos la eliminamos muy bien y ahora el título también vamos a editar y el título va a ser practicando con git desde VS Code bien entonces hemos editado nuestro index.html guardamos miren qué pasó he guardado el archivo y acá en este sidebar me aparece una columna que dice cambios y como cambios yo tengo el index.html le doy clic ahí y miren que me sale resulta que me salen le voy a dar clic para que desaparezca este sidebar le doy clic y miren que me sale dos columnas entonces acá yo puedo entender qué ha pasado qué cambios es realizado entonces miren la primera me dice que esta línea ha sido eliminada porque me doy cuenta que ha sido eliminada porque en la columna de la derecha ya no existe esa línea está vacía entonces está con esta línea fue eliminada en cambio la línea 7 bueno en este caso pasa a hacerla antes era la línea 7 y ahora es la línea 6 me dice que fue editada entonces antes el contenido de la línea 7 era este y ahora el contenido es este además de eso luego de la línea 14 me dice que en el actualmente en los cambios que tengo han sido agregadas estas cinco líneas de esa manera yo puedo entender visualmente gráficamente los cambios que he realizado muy bien recuerden que en la terminal yo para hacer eso hubiera tenido que hacer un git status primero ver esto y del archivo index hacer un git div entonces miren que me viene la terminal me hace esta devolución me dice se eliminó esta línea se también se eliminó este y se agregó esta entonces quizás para ustedes sea mucho más fácil mucho más versátil entender esta lectura muy bien entonces una vez que ustedes revisan los cambios bueno pueden cerrar este archivo y acá acá ustedes pueden hacer la adición de este archivo a el área de preparación y también ustedes pueden hacer el cómic como voy a agregar este archivo al área de preparación en la terminal hacíamos un git git hat y el nombre del archivo en este caso es tan sencillo como darle clic a este icono más entonces ahí está entonces nos dice que ahora ya no está en el listado de cambios el archivo sino que ha pasado a ser parte del listado de cambios preparados cambios en stage ok entonces ya tenemos ahí listo para para poder hacer el cómic incluso muy bien voy a agrandar esta columna para que vean todo esto perfecto perfecto ahora me dice que acá arriba yo puedo ingresar el mensaje de cómic y para seguir directamente yo haría un cómic en la rama master además de eso yo acá tengo un icono que me indica poder hacer o poder abrir el archivo entonces digamos que éste estuviera cerrado entonces con ese lo abro también con este icono de menos yo puedo quitar de el área de preparación y devolverlo a cambios miren lo quite y volvió a estar en cambios para hacer eso recuerden que hubiéramos tenido que hacer un reset no muy bien entonces otra vez está en cambios nuevamente tengo el icono de abrir archivo si está cerrado esto con este lo puedo abrir con este icono yo puedo hacer lo mismo que haría con el comando checkout que sería descartar los cambios voy a hacer eso miren clic me dice está seguro de que se van a descartar los cambios descartar bien desaparecieron todos mis cambios muy bien entonces ahora voy a volver a hacer los cambios bscodes habíamos eliminado esta línea y acá para hacerlo fácil vamos a agregar el div el p y practicando desde bscodes guardamos miren guardamos y vuelve a aparecer en cambios el archivo también me aparece esta letra m que significa que el archivo fue modificado que pasaría si yo tengo un archivo nuevo vamos a nuestro directorio de archivos y voy a crear un archivo nuevo entonces vamos a crear por ejemplo el archivo git ignor que habíamos dicho que es muy útil muy necesario entonces lo creamos y acá solamente le vamos a poner este archivo listado de archivos y carpetas ignoradas de momento no vamos a poner ningún archivo ni carpeta ignorada pero ya hemos creado el archivo bueno guardamos volvamos acá al icono y me dice que tengo dos archivos ahí entonces tengo dos cambios uno está como con el icono de u que significa antracket que viene de archivo sin seguimiento en cambio el otro sigue siendo como modificado muy bien entonces yo puedo agregarlos al área de preparación agreguemos los dos el primero y el segundo listo ya están entonces ambos en el área de preparación ya lo único que me queda es hacer el mensaje de cómics y con el mensaje de cómics yo ya voy a poder realizar el envío al repositorio de estos archivos entonces acá puedo decir un primer cómics de este 10 coach muy bien entonces después de escribir el mensaje ustedes le pueden dar control enter para enviar el mensaje o acá tienen el icono de cómics acá también tienen el icono de cambiar de el tipo de vista y acá tienen uno de actualizar entonces vamos a darle clic al icono de realizar el cómic entonces clic miren desapareció todo y ya pareciera que no tengo ningún cambio muy bien veamos en la terminal vamos otra vez a la terminal y vamos a ver qué pasó acá miren miren mi extensión incluso volvió a poner en verde mi repositorio entonces pareciera que todo está ok veamos el log o el test del estatus primero entonces miren ahí está no hay nada que hacer cómics veamos el log miren resulta que en mi rama master en la master local he realizado ese cómic primer cómic desde vscode pero ese cómic está por encima de lo que tenemos en el origen master no tengo este cambio en el origen entonces como hago yo para poder hacer la subida de este cómic ya sabemos git push origin master pero ahora lo vamos a hacer desde vscode visual estudio vamos acá a las opciones a los tres puntos y miren que acá hago un push tú puedo hacer push directamente o push tú entonces como solamente tengo una rama con push sería suficiente push veamos miren bueno entonces esto me dice la extensión de kit pero de momento le vamos a decir que nos pregunte después veamos ya hemos hecho el push supuestamente veamos el log en la terminal enter ahí está acá estaba desfasado el origen master ahora que hice el push ya se ha igualado entonces los mismos conceptos que nosotros hemos aplicado desde la terminal ustedes también pueden aplicarlo desde aplicarlos desde visual studio coach qué opciones adicionales tienen para realizar en visual studio coach miren vamos a por ejemplo hacer un cambio en la nube voy a ir a git actualizó esto y en la nube ya tengo mi dignidad y el dignidad lo que vamos a hacer es editarlo ok no vamos a editar el ritmo ahí está a ver este es mi pantalla de incógnito ok ahora sí entonces voy a volver a mi pantalla donde estoy logueado perdón perdón esta era la rama test que ya hemos borrado ahora sí entonces aquí está el gitignore vamos a editar el gitignore lo edito esto estoy editando en la nube entonces digamos que vamos a tener dos secciones una para los archivos y otra más abajo para las carpetas así vamos a dejar nuestro archivo bien entonces esto lo guardamos con mi comit de los cambios perfecto volvemos a practicando con git y automáticamente me genera un mensaje yo podía haber escrito el mensaje con custom personalizado pero si no le puse mensaje me dices que se actualizó y dignor bien entonces ya tengo un un cambio nuevo en en la nube entonces mi máquina mi máquina local no se ha enterado de ese cambio miguel ignore no tiene esos cambios arriba ya tengo y dignor tiene siete líneas en cambio en mi máquina local todavía tengo una línea bueno entonces vamos a los tres puntos y vamos a hacer ahora un pool entonces hacemos un pool directamente miren con carga y listo ya está después de haber cargado ahí está me avisa todo lo que tenemos muy bien entonces de esa manera ustedes pueden utilizar visual studio code para facilitar también el trabajo y no hay una buena o mala práctica ustedes pueden acostumbrarse a hacer todo desde la terminal o también pueden acostumbrarse a hacer todo con estos comandos la idea es que ustedes utilizando cualquiera de las dos opciones entiendan lo que está pasando entiendan que es hacer un at que es hacer un commit que es hacer un pull un push y demás bien para terminar esta sección de visual studio coach lo que voy a hacer es recomendarles un plugin bastante interesante que es el que me aparece acá al final para eso ustedes deben ir a esta cuarta opción en visual studio coach y en la en la parte de extensiones ustedes pueden buscar kit lens entonces este ustedes buscan acá en el buscador ponen git lens y les va a salir precisamente este yo ya lo tengo instalado obviamente ahí está lo puedo deshabilitar o lo puedo desinstalar ustedes lo instalan y esta herramienta les va a agregar información muy interesante en su trabajo con git qué tipo de información es la bueno tiene mucha información pero la básica está que les voy a mencionar a continuación por ejemplo miren que yo a medida que hago a medida que estoy parado en alguna línea miren que acá me sale me sale el autor del último cómic que ha modificado esta línea entonces de esta manera tú puedes saber exactamente cada línea de tu proyecto quién ha sido la última persona que la modificó entonces me dice en este caso que fue Beto Quiroga hace tres minutos y el mensaje del cómic fue se actualiza aquí de ignorar veamos por ejemplo en el ritmo en el ritmo me dice que fue Beto Quiroga hace seis horas y el mensaje fue se crea el ritmo en el índex igual lo mismo hace siete horas primer cómic hace seis minutos entonces ustedes pueden tener esa información directamente acá además de eso cada que ustedes hagan una modificación por ejemplo acá vamos a agregar un spam y esta es una nueva nueva línea también acá el h1 le voy a modificar y le voy a poner aquí desde cero en edeteam entonces esta es una línea modificada vean que acá al lado de el número de línea me sale un colorcito en este caso me sale celeste azul cuando la línea fue modificada y en el caso de la línea 17 me sale verde indicándome que esa es una línea nueva entonces yo le puedo dar clic acá y miren que me muestra exactamente cuál fue esa línea nueva puedo cerrar eso y en la línea 9 puedo ver cuál fue la modificación que hice que decía antes y qué es lo que dice ahora entonces obviamente ustedes eso desde acá también automáticamente pueden hacerle el archivo llevarlo a stage pueden revertir este cambio miren le voy a dar clic en revertir y ahí se hizo el revert y solamente se hizo el revert de esta línea no de todo el archivo eso es también bastante interesante muy bien entonces ese tipo de cosas git lens les ayuda bastante si ustedes le dan clic acá a la extensión también ustedes pueden tener además información por ejemplo ustedes pueden tener la información de el historial de este archivo cómo se veía este archivo que ahora mismo estoy viendo en el primer cómic miren en el primer cómic obviamente pasó de estar vacío a tener algo de contenido en el segundo cómic se hizo este cambio en el tercer cómic se hizo este otro cambio entonces ustedes tienen también el archivo pero en el historial de este único archivo también tienen la la historia el historial de la línea las comparaciones ustedes pueden comparar dos ramas o dos o dos archivos o demás eso es lo mismo que el git div pueden buscar los cómics miren acabó tienen un buscador y pueden buscar los cómics solamente de un autor o pueden buscar el cómic por a por ahí de ya recuerden que ese es el hash los siete primeros dígitos del hype les sirve o por archivo o por cambios entonces ese buscador también les va a servir de mucho y acá la primera parte es la información básica del repositorio que ustedes están trabajando entonces en este caso estamos en practicando con con git estamos parados en la rama master y miren en la rama master tenemos estos cambios también vemos que actualmente tenemos un archivo editado es el archivo index ustedes lo pueden agregar y le pueden dar reverts y demás lo pueden comparar con máster pueden ver el listado de las ramas que tiene su proyecto en este caso solamente tenemos máster otra vez pueden ver los cómics que tenemos en máster el listado de personas que han aportado a este proyecto miren tenemos beto quiroga en la nube recuerden que este es este este es beto quiroga en mi máquina local perdón en mi máquina local y este es beto quiroga en el de la nube porque mi cuenta en github es beto punto m 1 2 entonces ahí también vemos la diferencia entre dos personas para kits dos personas han trabajado en este proyecto ok perfecto ahí está la actividad que puede venir hacemos un pool podemos testear un merge incluso antes de realizarlo y demás en los remotos tenemos un remoto que les decía que es el origen perfecto muy bien entonces más información ustedes pueden ir jugando con este con esta extensión que como les digo es muy útil nuevamente les repito el nombre gith lens acá ustedes en extensiones buscan gith lens descargan la instalen la y con eso ustedes ya van a poder entender utilizar la perdón para utilizarla después de la instalación tienen que cerrar visual studio code y volver a abrir visual studio para que los cambios se apliquen i